Reacción en Cadena Coca que deja de ser integrador de la Selección Nacional. Ya cambiaron a todos, ¿no? Lo que fue el último partido de Qatar a hoy, han cambiado, ha habido tres presidentes de la federación, ¿no? John de Luisa, Juan Carlos Rodríguez y después se convirtió en alto comisionado y después Ibar Cisniego. Tres presidentes en ese periodo. Va a haber seguramente el tercer técnico, bueno, no seguramente, ya está el tercer técnico sinterino Jaime Lozano. Trata Martino, Diego Coca y Jaime Lozano. Directores deportivos, también han pasado varios, ¿no? Estuvo Jaime Ordiales, ¿no? Estuvo Jaro Torrado, estuvo Julio Davino, estuvo Rodríguez de Parga y también se supone que había un consejo de dueños, un consejo de dueños que no fue consultado para los primeros tres de cinco, no fueron consultados para la decisión del cambio de declarador nacional. ¿Y a qué voy con todo esto? Han cambiado todo y los que siguen ahí son los futbolistas. Futbolistas que han sido parte de la generación del fracaso. Futbolistas que no han dado el lancho para poder trascender a niveles internacionales con la selección nacional mexicana. La selección nacional mexicana da premios, por supuesto, por objetivos ganados, no hay un salario total y, bueno, pues, se han hecho, pues, en este sentido, copartícipes de los fracasos por dos situaciones clarísimas. No les afecta en lo más mínimo, no les afecta. Pueden perder con Estados Unidos, pueden perder con Haití, pueden perder con quien sea, y no les importa ese discurso de que se depriman. Es cierto, es cierto, es cierto. Ahí están las imágenes, terminó el partido, ¿no? Terminó el partido. Han como si no pasaba nada, como si no pasaba nada. Cuando vino la famosa zona mixta del viernes, antes del partido por el tercer lugar, pasaba nada, absolutamente nada. Entonces, todo esto, bueno, se recae en las decisiones de un directivo que culpa a sus antecesores, como si todo lo que se hizo antes hubiera sido una verdadera mierda y todo lo que viene a partir del día de hoy va a ser una cosa maravillosa. Pues ojalá. Pero no creo que sea el tema. Yo creo que el tema no es contra los antecesores. Es saber qué se va a hacer con el deporte como tal. porque México no sabe ganar ya. Y vendrá la Copa Oro que muchos dirán, ah, la Copa Oro no se sirve. No hay que tomarla como parámetro. La Copa Oro va a ser el primer gran torneo donde Juan Carlos Rodríguez, Silvar Cisniega y Jaime Lozano sean los grandes responsables. Si no dejaron a este cuerpo técnico ni a la estructura anterior, esperarse a que termine la Copa Oro, pues ahora ellos son corresponsables directos de lo que suceda a partir del próximo fin de semana en Houston. Iniciamos. Reacción en Karen. Reacción en Karen. Lo que mal empieza, mal acaba y la selección mexicana es prueba de ello con las decisiones que han tomado en los últimos meses. La cronología de un proyecto fallido arrancó con una conferencia de prensa el primero de diciembre del dos mil veintidós, con la salida de Gerardo Martino y la promesa de cambios de la voz de John de Luisa que nunca llegaron en tiempo y forma. Definitivamente no logramos lo que la afición esperaba y lo que la afición merecía. En los próximos sesenta días se hará un análisis a profundidad de todo el trabajo de selecciones nacionales. Dos meses después, John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol en aquel entonces, y Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, anunciaron una serie de cambios en el fútbol mexicano, entre los que destacaban la creación de un comité de dueños formada por Alejandro Iraragorri de Santos, Amaury Vergara de Chivas, Ernesto Tinajero de Necaxa, Jorge Alberto Hank de Tijuana y Emilio Azcárraga de la América, quienes a partir de ese momento tomarían las decisiones deportivas. Además, se anunció la llegada de Rodrigo Árez de Parga como director general de selecciones nacionales. En el fortalecimiento de la estructura deportiva estaremos realizándolo de tal manera que garanticemos corregir los errores del pasado. Estos movimientos provocaron una división interna. Jesús Martínez, dueño de Pachuca, rechazó formar parte del comité y la pérdida de toma de decisiones, propició la salida de John de Luisa y Jaime Ordiales de sus puestos en el tri paulatinamente. Días después y de manera sorpresiva, Diego Coca fue presentado como nuevo entrenador del tri, ya sin la presencia de John de Luisa y con una polémica en la espalda tras salir de Tigres a meses de arrancar su proyecto. Diego Coca llegó ilusionado y con la mente puesta en el mundial del 2026. Lo que quiero manifestar son varias cosas. Primero, cómo me siento, realmente me siento feliz, me siento orgulloso, me siento un privilegiado de poder ser el técnico de la Selección Nacional de México. Para mí no es cualquier cosa, para mí es algo muy importante, no sólo por ser el seleccionador, sino por ser el seleccionador de este país que a mí me ha dado muchísimo. La estructura de la Federación Mexicana de Fútbol volvió a cambiar con el nombramiento de un comisionado, figura que no había existido en México y que llegó a ocupar por primera vez Juan Carlos Rodríguez, gente de confianza de Grupo Televisa. El 22 de mayo se hizo oficial su llegada y dos días después se anunció a Duilio Davino como nuevo director deportivo de la Selección Mexicana y Andrés Lilini como nuevo director de selecciones menores. El discurso, de nueva cuenta, estuvo puesta en el mundial del dos mil veintiséis. Lo primero que quiero decir es que las elecciones de todos, necesitamos estar mucho más cerca de los clubes, tener mejor comunicación con ellos, tenemos que viajar a ver partidos, tenemos que saber qué hacen nuestros jugadores en los clubes, tenemos que estar mucho más cerca de ustedes, tenemos que escuchar a la gente, tenemos que escuchar como ya lo hemos venido haciendo a gente que ha pasado aquí y que es muy valiosa y que tiene mucho conocimiento. Nosotros no tenemos la verdad, este plan que habla Rodrigo estratégico es de mucha gente y lo que hoy me toca hacer a mí es hacer que se lleve a cabo de aquí al mundial dos mil veintiséis. La parte deportiva no tuvo cambios significativos en el arranque del dos mil veintitrés. El primer once de Diego Coca fue con los mismos jugadores que disputaron la Copa del Mundo y solo Andrés Guardado, Héctor Herrera y Rodolfo Cota desaparecieron de las convocatorias. Una victoria sufrida ante Surinam y un empate del Azteca ante Jamaica generaron dudas desde el inicio del proyecto de Diego Coca. El desgaste del técnico era evidente en sus primeras respuestas y tras los abucheos en el Coloso de Santa Úrsula. Mira, son opiniones, cada uno opina lo que le parece. Yo no divido la parte mental, la parte física, la parte táctica, la parte técnica, es un todo. Hay que trabajar todo, hay que mejorar todo. Veo mucho campo para mejorar y eso tiene una parte buena y una parte mala. La mala es que vemos que no estamos al nivel que nosotros queremos, pero la buena es que trabajando y convenciendo desde todos los sectores, de todas las ramas del futbolista, tenemos una selección con mucho crecimiento. Así que vamos por ese camino. Estamos convencidos que por este camino vamos a tener mucho crecimiento. Cuatro empates, tres victorias y una derrota dolorosa por goleada ante Estados Unidos marcaron el final del proyecto de Diego Coca y de Rodrigo Árez de Parga al frente de la selección mexicana de la mano de Juan Carlos Rodríguez. Así que les comunico que he tomado la decisión de dar por terminado el contrato de Diego Martín Coca y los integrantes de su cuerpo técnico. Igualmente, le doy las gracias a Rodrigo Árez de Parga. No tengo duda de que todos ellos son profesionales. La falta de proceso, las formas y la atmósfera imperante no les ayudaron y es imposible concederles el tiempo que en otras circunstancias sería prudente. A treinta y cinco meses y medio del arranque de la Copa del Mundo en nuestra casa, tomé la decisión de nombrar a Jaime Lozano como director técnico interino para que haga frente a la Copa. Un proyecto en el que varios metieron mano, resultados deportivos pobres en el arranque del dos mil veintitrés y cambios constantes en la estructura de la Federación Mexicana de Fútbol han provocado incertidumbre en el equipo tricolor y por primera vez en mucho tiempo la fractura de la relación entre la afición y la selección mexicana. Estamos de regreso, señoras y señores, en reacción en cadena, hablando bajito, porque ha sido un día de luto en el fútbol mexicano. ¿Cómo? ¿Por qué de luto? No, porque estamos en un lugar donde no se puede gritar, evidentemente, pero pues ahí está, veníamos de escuchar las palabras del comisionado presidente Juan Carlos Rodríguez Vaz. ¿Él hizo la editorial hoy o qué? En donde, no, tú ya dices la editorial. Una buena reflexión que tiene el comisionado, ¿no? De la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Pero al parecer. Es el único programa que iniciamos por el final y terminados por el principio. No, lo que pasa es que, a ver, entiendo que estén choqueados todos, pero era lo que tenía que pasar. Pero nadie está choqueado. O sea, aquí, aquí, aquí lo más importante es. Nos veo con caras. No, 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 estamos en la sala de abordar, en la sala de Americano. No podemos hablar fuerte porque hay gente diciendo, pues, tan, tan locos estos, ¿no? O sea, nosotros, a nosotros no nos corrieron, nosotros seguimos trabajando. Tú, tú vienes criticando, Enrique, desde hace mucho tiempo al señor Azcárraga, ¿sabes quién tomó la decisión de correr a Diego Coco? Emilio, Emilio, claro. El comité, el de cuatro, ya no. Desde el viernes hubo, desde el viernes hubo una operación de una vez más Grupo Televisa. Esa es la realidad. Ahí tomaron toda la ejecución, pidieron el sana sana, Juan Carlos se queda todo el viernes en Las Vegas, el sábado regresa a la Ciudad de México, y listo. El domingo tuvieron la reunión, plancharon esto, y con mucha actitud, y con mucha fortaleza también. O sea, un mensaje de un mea culpa, como hace mucho no se esquisaba. No, 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 pero no es lo mismo. No, 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 tampoco. Es un, discúlpame, pero yo entiendo perfectamente que tenía que venir esto, la salida de Diego Coca, pero de ahí de un mea culpa, y yo te digo por qué no, porque sí cae en un mensaje populista, es lo que quiere escuchar la afición. No, no, no. Lo que quiere, y termino, y termino, y termino nada más, y termino, no, claro que sí. A ver, termino. Tienes que empezar a dar los mensajes, y la federación nunca daba los mensajes. ¿Me dejas terminar? Es un mensaje populista, porque el señor Rodríguez Vaz también se asume, ¿él de qué es responsable? ¿De que haya quitado de la televisión abierta el fútbol, que es del pueblo, por ejemplo, y que lo haya mandado una plataforma de streaming? ¿De qué es culpable él? Si tiene dos semanas en el cargo. ¿Él de qué es culpable? Ya te dieron donde, donde no te iba a gustar, Enrique. ¿De dónde es culpable? Él no es culpable al final de nada, o sí, porque él está llegando a tratar de que haya una nueva era. Pero... Y es cuando cae en el mensaje populista. Pero para evitar los anteriores, como al que todo el tiempo estás criticando de las mañaneras, al señor del palacio, él opta con una inteligencia narrativa discursiva de decir, me asumo parte de, y listo. ¿Tú crees que esté bien, Enrique? En las plataformas, donde más el primero que lo llevó por otras personas, pero está bien, digo. A ver, yo sí, yo sí coincido con Luis. El, el culpable a directivos anteriores me parece muy bajo, ¿no? O sea, no tendría ni por qué haberlos mencionado. Es que se hicieron pésimo las cosas. Bueno, está bien, ¿no? Se hicieron pésimo las cosas. Cuando llegaste, los hubieras limpiado, ¿no? No te hubieras tenido que esperar, porque claro, nadie asumió en ese grupo de control, ni Joaquín Valcárcel, ni el propio Juan Carlos Rodríguez, que son los que manejan el fútbol de, de México, ¿no? Y, y Barcín niega ahora, nadie se iba a responsabilizar contra el partido de Estados Unidos. Es muy fácil decir después de Estados Unidos, de golea, ah, se vayan todos, porque no siguen pa' maldita la cosa. Está bien, está bien. Me parece muy bajo, porque tendría que haber sido antes. El señor tomó la, el, el, es como si un presidente deja al secretario de gobernación durante ocho días, viene un desastre, este político en México, y lo corre, porque es un desastre el que estaba en la administración anterior. Pues no, pues córrelo desde que llegas, ¿no? Si te estorbaban, si no estás de acuerdo con su proyecto, tíralo. No están de acuerdo con un proyecto, además, de cinco dueños, ¿eh? Entre ellos, el jefe de Joaquín Valcárcel, del Juan Carlos Rodríguez, y de, y de Ibar Cisniar, que ahí está Emilio Escarra, donde está Alejandro Iragorri, que no le preguntaron hoy, si tenía que tomar una decisión de salida o no salida de coca. Ahí está Jorge Alberto Han, que estuvo en el palco, que estuvo también Juan Carlos Rodríguez la semana pasada. Ahí está Ernesto Tinajero. Ahí está Mauri Bergana. Y a ninguno le preguntaron, ¿eh? ¿O qué? Después del papelón, ¿queremos autonomía o no queremos autonomía? O sea, ¿por qué? Digo, autonomía, ya sabes. Lo perro fue por Televisa. Sí, ya. ¿Está bien? ¿Está bien? No, no, no. Entonces que vengan ahora. Y si no ganan la Copa Oro, ¿de quién? Y si no ganan la Copa Oro, ¿de quién va a ser el asunto? No, no, no sobrevendamos la Copa Oro, que Jimmy Lozano. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ya le dictaron línea, Luis. Ya está la línea. Ya está la línea. Así como la dictó en W Radio el abogado de Televisa, hoy está dictada línea. Ah, ese tono no importa. Yo te pregunto algo, Enrique. ¿No importa? ¿De qué importa esta Copa Oro? ¿De qué importa esta Copa Oro? Oye, es mucho más importante. Es mucho más importante. A ver, ¿qué es más importante? ¿El Euro o la Nations League? En México, la Nations League. No, no, estoy hablando. Ok, a ver, estoy hablando. ¿Qué es más importante? ¿La Nations League? La Euro. ¿Qué ganó España ayer? ¿O la Euro? Ah, ok. Pues aquí es lo mismo, ¿eh? Es más importante tu torneo regional que la Nations League. No es lo mismo porque Estados Unidos ni Canadá llegan a los tres equipos. Entonces, con esa decisión, inhabilitan todo. ¿Te pregunto algo, Enrique? Ya tenemos por dónde ver todo el mes, Luis. Ya está marcada la línea. ¿Hablas de autonomía? Estás hablando de autonomía. ¿Fue autónoma la decisión del comisionado presidente o fue una línea de Televisa? Hay un trabajo en conjunto, Luis. No, no, entonces no es autónomo. Disculpe, perdón, no es autónomo. Porque entonces... ¿Tú no crees en las palabras que dijo entonces? No, yo lo que creo y confío en que puede cambiar las cosas. Lo que no estoy de acuerdo es que manejen un mensaje populista. Como decir, la gente que hipotecó su casa y el carro. No, alto ahí. No definicemos. No definicemos. No, 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 no. No siempre decimos nosotros eso. O sea, hoy acá nadie perdió su casa ni su carro. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. A 35 meses y medio del arranque de la Copa del Mundo en nuestra casa, tomé la decisión de nombrar a Jaime Lozano como director técnico interino para que haga frente a la Copa Oro. Le agradezco por aceptar dirigir al equipo de aquí al final de este torneo. Los jugadores te conocen y te quieren bien, Jaime. Varios de ellos formaron parte del proceso olímpico de Tokio. De corazón, gracias, Jimmy, a ti y a tu equipo de trabajo por venir a apoyar a México en medio de esta crisis. A los dueños de los equipos con los que he tenido reuniones personales durante las últimas semanas, les quiero decir algo muy importante. Sé de su entusiasmo, de su inversión para que el fútbol en México sea posible. Pero eso, eso ya no es suficiente. El fútbol es más que un negocio. Es un patrimonio que también pertenece a la afición y todos, todos le hemos fallado. No solo ahora, sino desde hace mucho tiempo. Necesitamos una nueva forma de relacionarnos, de ver todos hacia adelante en el mismo lado y de preservar lo más sagrado que es la credibilidad de la afición, hoy enojada y profundamente lastimada por el fútbol. Razones les sobran, respuestas les faltan. Hoy los responsables somos todos. Los dueños, los ejecutivos, los entrenadores, los jugadores. Le hemos fallado a la afición, a la que quiero decirle a los ojos que volveremos a representarla como se merece, que vamos a trabajar en los escritorios, tanto como en la cancha, que no vamos a dejar sin revisar ningún área de juego y ningún área de planeación. Cada quien en lo que nos toca. No permitiremos olvidar lo que es vestir la camiseta de la Selección Nacional. Muchas, muchas gracias. El mensaje más poderoso en mucho tiempo es de la federación. En serio. Y si creen que solamente es porque van a salir con el chiste de que es mi padrino, es lo que querían. No es victimizar el tema, es si tú hablas todo el tiempo, tú, Luis Castillo, que el paisano se gasta todos sus dólares de cuatro meses ahorrados para este bodro de selección. Y hoy lo dice el alto comisionado o el comisionado, presidente comisionado, está mal que lo diga. Esos populistas. No, yo nunca vi que se haya saltado su dinero. Nadie empeñó su casa. A ver, dimensiones lo que es empeñar tu casa para ir para un partido de fútbol. Eso no es cierto. No, no, bueno, para un mundial sí la empeña. Ah, pero aquí no estamos hablando de un mundial. Ah, pero aquí no era un mundial. Ah, pero entendemos lo figurativo del... No, 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 no. No, 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 aquí no se entraba en sentido figurado. Lo que fue contundentemente directo. Así como fue directo culpando a directivos de la administración pasada y a los propios directivos que él avaló en sus puestos. Tendría que haber sido avalado y también tendría que haber tenido fuerza en sus palabras y no decir esa mentira, ¿no? Perdóname, pero es una mentira chantajista. Es chantajista el concepto y es populista. Ahí tenemos un reportaje que lo viste en tiro directo. Lo que más se gastan son dos mil dólares. ¿Eso es empeñar una casa? ¿Eso es empeñar una casa? No jodas, Enrique. No, pero... No seas, de verdad. No seas boletinero. No me gusta, Enrique, que seas compaciente con el poder. A mí. Estaba acomodando. Estaba acomodando. Como le quitaron. Como él tomó de manera personal el tema con John de Luisa, ahora pues obviamente al tipo que ha tomado el cargo de John de Luisa, lo hace ver como si fuera una maravilla. Yo te digo... A mí me parece terrible que el fútbol mexicano... Perdón, Luis. Me parece terrible que el fútbol mexicano no reconoce... A ver, ya quitaron a John y pusieron a Juan Carlos, ¿no? Ya quitaron a Rodrigo de Parga y seguramente pondrán a Juanito, el de los palotes. Ya quitaron a este para poner al otro. ¿Y por qué no quitan a Antuna? ¿Y por qué no quitan a Jorge Sánchez? ¿Por qué no quitan a los futbolistas que son malísimos? La mayoría son muy malos. No están ni bien formados. Son arrogantes. Son petulantes. Creen que son mucho más de lo que son. ¿Por qué no hablan de eso? Esos son los que juegan en el campo, ¿eh? Porque ya con Tata Martino fracasaron. Ya con Osorio fracasaron. Ya con Javier Aguirre fracasaron. Ya con Miguel Herrera fracasaron. Ya con el Tata Martino... Digo, con Diego Coca fracasaron. ¿Quién va a venir? Ah, claro. Jaime Lozano va a llegar a Houston al rato y va a decir... Antuna. Te toco con la mano derecha y con la mano izquierda. Y a partir de este momento vas a saber desbordar y centrar. No va a pasar, Enrique. No va a pasar. ¿Tú crees que nada más es Antuna el problema? Y Jorge Sánchez y Edson Álvarez y Memo Choa, que ayer fue un desastre. Y Chaquito Jiménez y Jerry Marti. A ver, perdón. No hay calidad. Y no están preocupados en formar futbolistas. Jaime Lozano fracasó rotundamente con gente grande jugando al fútbol. Con Querétaro y con Lecaxa. Estaba avalado para ser el técnico de la selección. Cuando Luis Fernando Tena fue campeón, no subcampeón olímpico, no se la dieron. Luis Fernando Tena. Aquí lo que veo es un interinato y que se está jugando todo. Y el gran tema es, si está cambiando, tiene que venir el quitar los cotos de poder de los jugadores. Esa es una gran realidad. Tú lo sabes, Enrique, tú lo sabes, Gerardo. ¿Cuánto tenemos? 15, 20 años en esto. Y la gran constante son los cotos de poder de la selección. En el cuatrienio pasado, ¿quién decidió que se regresara Raúl Jiménez? Los jugadores. ¿Quién decidió que no fuera Cuauhtémoc Blanco en 2006? El grupo Jalisco. Los jugadores. Y así nos podemos ir. Entonces, el gran reto. El gran reto para el comisionado presidente es eso. Desenmarañar los cotos de poder de jugadores. Porque seguramente ya en una semana se dio cuenta de qué va esto. Si pudo tener contacto con los futbolistas, sabe que no es lo mismo tratar con futbolistas que con periodistas y con talento de televisión. Por más que sean divas el talento de televisión. Los futbolistas. Mira, a diferencia de lo que él encontraba como ejecutivo de Televisa, de Univisión, era Marco Línea, ¿no? Paquito, Francisco, Juanito, Perenganito. Tienes que decir esto. Ah, sí, lo decía. Porque dependían de ese salario, de eso viven. Y hay quien lo acepta y quien no lo acepta. Estos hombres, la mayoría lo aceptaron también. Problema de ellos. ¿A un futbolista le va a decir esto? Pero tú no me pagas. El que me paga se llama Ajax. El que me paga se llama Cruz Azul. El que me paga se llama Guadalajara. No son sus empleados. No son sus empleados. Y estos futbolistas son los que realmente deben de quitar de la selección porque son los que no funcionan. Y eso es lo que no se atreven. Y eso es lo que no se atreve a decir, obviamente, el presidente. Porque el presidente sabe que si se mete contra los futbolistas, esto va a tener una reacción en cadena, como este programa. Porque van a llegar y les van a hacer la cama al que venga. Ah, porque si los futbolistas quieren mañana y salen contra Haití, pierden. Y se les da la gana. Y no les importa en lo más mínimo. En lo más mínimo. Porque Julián Araujo va a seguir yendo al Barcelona, va a vivir a toda madre de las Ramblas, y va a seguir comiendo ostras y va a estar comiendo erizos. Y va a tener mucho dinero. ¿Cuál es el problema? Perderos con Haití, nos vale madres. Le ganamos a la Juventus en la Champions. ¿No? Me llama la atención otra cosa acá. ¿Qué figura va a jugar entonces Ibar Cisnega-Campbell? Entonces es mensajero, ¿no? A mí me parece que fue el que hoy fue con Diego Coca en la mañana. No fue ni el presidente, fue él a decirle. Ibar Cisnega-Campbell estaba con Montagliani haciendo labores de cabildeo. Después estuvo con el innombrable por Enrique Vegas, Joaquín Valcárcel, en el palco de la Federación. Yo no sé qué hace el presidente del Comité de Fútbol de Televisa de América en el palco de la Selección. No sé, es como si hubiese tenido a la Gorda y se hubiera armado un escándalo, ¿no? Si hubiera estado, no sé, señor Martínez, se hubiera armado un escándalo. Pero aquí no se arma ningún escándalo. ¿O no, Enrique? Lo que pasa es que yo no veo ese ángulo que ustedes están compartiendo como tal. O sea, yo perdón, pero no interpreto la problemática ahí. O sea, el futbolista sí está empoderado, pero está empoderado también erróneamente por procesos de malos técnicos, por la verdad, por ejecutivos que no lo han interpretado bien, por dueños. Tú decías, es que no le avisaron a los dueños. Pues los dueños son los que tienen hecho un cagadero en el fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque hay una, a ver, en serio, Tina Acero, un proyecto exitoso de Necaxa en los últimos años, uno, ¿no? Jorge Alberto Han de Tijuana, un ridículo de proyecto deportivo el de Tijuana. Entonces, nos tenemos que esperar a que ellos vuelvan a entender e interpretar. Ok, pero te pongo el otro señor, el señor Iredagorri, que es de los más exitosos en los últimos años con Santos y Atlas. ¿Por qué no le preguntaron? Alejandro. Los proyectos han sido exitosos, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo algo que también en el mensaje de Juan Carlos. Chivas llegó a semifinales, ¿no? Es un gran equipo de fútbol. Se carece de crear transparencia, ¿no? Una frase muy similar para decir que el proceso que llevó a Coca carece de transparencia. También eso es populista, Luis. Tendrá que demostrarlo, ¿no? Más bien. Pero, pero, entonces. ¿Pero demostrarlo de qué? A ver, ¿a quién puso? ¿Quién puso? ¿Quién puso a Coca? Oye, oye, yo te puedo demostrar. ¿Y si fue él? Yo tengo otra información, ¿eh? O sea, si tú te vas con lo que dicen todos, ¿sabes por quién? ¿A quién propuso Alejandro Iaragorri? ¿Lo sabes o no? ¿A quién? A Ignacio Ambriz. Él votó por Ignacio Ambriz. Pero está bien si tú crees que Iaragorri es el que puso a Coca, está bien. A veces no es bueno solo leer las redes sociales. No, no es bueno nada más hacerle caso. No es mentiras. Exacto. O sea, tu periodismo de Twitter, pues no, 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 aquí no aplica, ¿no? Sí, sabes por quién votó, entonces ya está ahí. Entonces, sigue siendo culpa de Iaragorri haber puesto a Coca, como tú le estás diciendo, cuando él propuso a Nacho Ambriz. Y entonces Emilio Azcárraga es el que pone a Coca. Entonces, esa transparencia, el comisionado presidente tendría que dar a conocer quién votó por cada quien. Y esa es la transparencia que sí esperaríamos. ¿No? ¿Pero por qué estás enojado, Enrique? No, yo estoy enojado. Yo la verdadero quiero, ¿no? No, no, ahora entiendo lo que dice Nacho el fantasma Suárez. ¿Quién te paga, Luis? ¿No? Ahora entiendo. Pues está bien, si dices que, o sea... Me queda claro, no pasa nada. Qué bien que... Tú puedes decir lo que quieras. Y entonces, aquí nos estamos desalificando, porque creen que uno trae línea, que el innombrable de Joaquín Balcárcer, que los innombrables de Salinas Pliego, los innombrables de Alejandro de Aragorri, y así nos vamos. En un arco y en un acto de descalificación. A ver, en tu reporte... No, 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 nada más en tu reporteo de hoy, te lo digo. Y te lo vuelvo a preguntar. ¿Hay un consejo de dueños, sí o no, que es el que toma la decisión de la Selección Nacional? ¿Existe o no existe? Ayer se reunieron, Gerardo. No sé si estaban todos los dos. Que no se reunieron. No se reunieron. Ese es mentiroso. No en persona, pero claro que... No le preguntan. A ver, de los cinco, sabemos de tres. De los cinco, escucha. De cinco, escúchame. De los cinco, sabemos, Castillo y yo, que tres no fueron ni consultados. Y no voy a decir los dos nada más para no evidenciarlo. Es información off the record, perfectamente clara. No voy a decir eso, obviamente. Tres no fueron consultados. Tres de cinco. Pues queda claro que la decisión es de Televisa para tratar de rescatar esto. A ver, Enrique, ¿escuchaste al abogado de Televisa el viernes con Gabriela Barquetín? Todo lo que dijo se pasó hoy en la mañana. Ya tenían la línea desde el jueves en la noche. Sale el abogado a darla, a conocer públicamente. Si no sabes leer entre líneas, tú no la leas. Enrique, ¿quién toma las decisiones de fútbol en cuanto a selección desde el 78 para acá? Oye, a ver. ¿Quién la toma? ¿Quién la toma? ¿No quién la toma? ¿Qué dijo el abogado? Televisa, ¿no? ¿Por qué no escuchamos lo que dijo el abogado? Recuperemos y veamos qué dijo uno de los vicepresidentes de Grupo Televisa el viernes en la cadena Radiópolis. La gente se volcó a las redes sociales a mostrar el tema del resultado de la selección. Ayer una derrota 3-0, pero no solamente es haber perdido, es cómo se perdió. Se perdió sin concretar jugadas, digamos, ofensivas. Se concretó pateando ahí a los oponentes americanos. Se vio muy mal el equipo en forma y fondo. Pero también en redes sociales muchas críticas que en el palco de la Federación de la Mexicana de Fútbol estaba un representante de jugadores, Cristian Ugonic, creo que sea apellida, y también el representante de Coca y actor técnico, que tiene muy mala fama, incluso se le ha señalado como presuntamente vinculado al narcotráfico. Entonces, dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con las formas, con el fondo? Pero, de verdad es que sí acaba de entrar un nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que va a ser comisionado presidente, Juan Carlos Rodríguez. Creo que él que tiene días de haber llegado a esto, tiene que tomar cartas en el asunto de manera rápida, fuerte y muy importante. No se le puede a la afición estar haciendo esto, que la verdad se caen sus expectativas, es un deporte que nos une a todos. Entonces, sí es lamentabilísimo. Quedamos, estamos a 36 meses de que arranque el Mundial 2026, que arranque en México el Mundial, y no tenemos claridad de con qué y cómo vamos. Entonces, sí creo que es muy, muy importante que Horax acaba de nombrar este nuevo presidente de la Federación, comisionado presidente, que entre con todo y empiece a limpiar y nos dé esperanza. Mira, te lo voy a poner así, Gary. Si esto sucede, y después de lo que ayer vimos, yo le doy este tema para que suceda de aquí a lunes. Si de aquí a lunes no hay medidas contundentes que se den cuenta el problema en que están y que tienen que reaccionar y que no se expuestan en la zona de confort con lo que quieran los dueños de los equipos y los 14 dueños de los equipos, sino que tiene que ser pensado por y para la afición, por y para el país, esta cosa no va a volar. Y haremos un ridículo, digo, peor que nunca, yo creo. Pero yo tengo esperanzas en el nuevo presidente de la Federación. Veremos qué hace estas siguientes horas, pero sí creo que es inaceptable lo que ayer vimos y también se tiene que cuidar un poco más de quienes entran a los palcos, a las juntas donde está la Federación General de Fútbol y de verdad operar con muchísimo más cuidado, con muchísima más energía y de verdad prepararse mucho para todo esto. Hoy fíjate lo que es las cosas. Hoy se van a iluminar todos los monumentos de la Ciudad de México como ciudad sede del Mundial con los colegas que usaremos para el Mundial. Hoy empieza un festejo aquí en la ciudad y en este ánimo estamos arrancando la iluminación de todos los monumentos públicos en la Ciudad de México por la ficha y la Ciudad de México. No lo puedo creer. Bueno, pues ahí está, ¿no? Todo lo que dijo pasó. El lunes, el lunes, el lunes tiene que tener resultado. O sea, está bien, pero no me respondiste. La mandaste a tiro de esquina. ¿Quién ha tomado las decisiones en los últimos 50 años en cuanto a selección mexicana? ¿Quién veas? No, si no vas a responder, está bien. Si no te quieres comprometer, está bien. ¿Quién las ha tomado? ¿Quién las volvió a tomar hoy? Ah, muy mal, Enrique. O sea, si no vas a hablar, pues traemos... ¿Por qué están así? ¿Cómo? ¿Si no quieres trabajar? No, estamos hablando, Vaquito, porque hay mucha gente aquí. Sí, no puedes entender que no puedes gritar. No puedes estar hablando como hablando siempre de por sí. Hablando, Vaquito, ya se me quedan viendo como 10 personas como diciendo cállate. Pero tú estás en un aeropuerto de Las Vegas, güey, y les vale madre. Sí, pero estoy en una sala de esas cosas que tú no conoces. ¿Tienes todos los derechos posibles ahí? Tú vas a... Tú el París barata. Nosotros estamos en salas de gente fina, decente, donde están trabajando, donde están haciendo cosas, ¿no? O sea, tú vas a ver mujeres en sostén. Vas a ver a hombres con tangas narizonas. Nosotros estamos aquí, en una zona de gente muy decente, ¿no? Todos los días, hasta que me responda, ojalá el comité editorial de este programa me permita hacerle esta misma pregunta a Enrique Veas, hasta que me responda. Hoy fue el día uno, no la quiso hacer. No sé quién forma parte del comité editorial, pero... Ah, entonces sí, yo sí te lo permito, somos dos de tres. Ahí sí hay mayoría. No como la famosa reunión que dice Enrique Veas que no existió, donde fueron dos de cinco. No, yo le estoy diciendo que la reunión fue con el Consejo de Dueños. Ayer se reunieron para tomar la decisión de los Jimmy Lozano. No sé, pero ayer fue donde se tomó esa decisión, Luis. Enrique, última oportunidad. En los últimos cincuenta años, ¿quién tomó las decisiones de selección mexicana? Déjame adivinar lo que yo llevo diciendo tantos y tantos años, y ustedes se pitorrean de que no es el gran responsable de esto, ¿no? ¿Quién? Por eso. Es la misma respuesta, ¿no? Por la cual se burlan... Dila, dila, dila. De que soy el que le mandamos su portavoz por el festejo a los ochenta. ¡Feliz cumpleaños! O sea, por eso mismo... ¿Quién fue? El que se pitorrean. ¿Quién es? Entonces, ahora resulta que cuando yo digo otra cosa... Solamente ustedes, por descalificar, salen a decir que entonces el diablo es Televisa, ahora sí. No, nadie está diciendo el diablo. ¿Quién toma las decisiones? Eso no sabe el diablo. Televisa. ¿Pero cómo? ¿Estás cayendo en el juego entonces de Carlos al ver de todo? Que todo es Televisa. Está bien. ¿Y quién la volvió a tomar anoche? ¿Quién la tomó el viernes? Por eso, o sea, Gerardo, entonces... ¿Quién la tomó el viernes? ¿Televisa controla todo, Gerardo? ¿Quién la tomó el viernes? Te están preguntando a ti, y yo te digo que sí. Ahí está, ahí está clarísimo. Y también van a quitar la parte de la iniciativa de TVA. Quitándolo, a ver, nada más, así, un conteo rápido, así como le gusta a tu presidente. Los últimos cuatro presidentes, tres, han sido empleados de Televisa. Quita de ese María, que no venía de ahí, pero bueno. Justino, John de Luisa, Juan Carlos Rodríguez. Los últimos cuatro, tres, empleados de nómina de Televisa. ¿Sí o no? No estoy inventando nada, ni estoy criticando, no estoy diciendo lo que ha pasado. Otra cosa, si oyes al abogado de Televisa, el viernes en un programa de Televisa. Porque eso de que Prisa ya no tiene nada que ver con Televisa, me parece una mentira. Pero bueno, pasan a la América, no te venden los derechos de la América. Pasan a los Pumas, no te venden los derechos de Pumas. Tú lo has vivido en carne propia. No, ya no tenemos el mundial nosotros, pero no te lo quieren vender a Radio Centro. ¿Por qué? ¿Por qué no te quieren vender? Porque siguen siendo controladores de esa estación. Sale el abogado a decir, el lunes va a pasar esto, tendría que pasar esto y esto y esto y esto. No tendría, tuvo. Fue la orden directa. ¿Por qué tendría que saber él si no hay autonomía, si hay autonomía en la federación? ¿Por qué tendría que conocer esos detalles tan finos, no? El lunes tiene que haber decisiones porque no se puede perder como se perdió con Estados Unidos, ¿no? Lo mismo que dijo Juan Carlos en el discurso, lo dijeron el viernes en la W. Y no es que decir que esté bien o esté mal. Lo único que es, es. Y lo que es, está evidentemente demostrado. Puede ser bueno, puede ser malo. Puede ser que a partir de que Jimmy Lozano toque Antuna, sepas entrar, ¿no? Puede ser que cuando llegue Jimmy Lozano y toque a Jorge Sánchez, no se le vaya el jugador de Estados Unidos como se lo llevó 65 veces sin poder meter las manos, ¿no? Que fueron medallistas con Jimmy la mayoría. No, o sea, va a ser, ¿no? Fueron un cambio maravilloso. Primero, no está el plantel que quiere Jimmy Lozano, ¿no? Porque te ponen ahí ya con los que están, ¿no? Dos, Jimmy Lozano fue despedido por John DeLuisa. Curiosamente lo retoman, ¿no? Es como la historia esta de Jaime Bordiales con Cruz Azul, ¿no? Está bien. Si hay muchos decisiones que ojalá no se estén tomando a partir de una diferencia personal. Ojalá y no se estén. Pero nos sentamos. Y pondere la institución. Exacto. Nos estamos entrando en la grilla de que si puso, que si dijo, que si la hipoteca para ir al Mundial, que si quién sabe qué, que si quién sabe cuánto. De verdad, ¿en qué ha cambiado el fútbol mexicano? ¿Y en qué va a cambiar? Porque centralicen los derechos de transmisión o porque anden al carajo a Zoom y tengan su propia promotoría de los partidos en Estados Unidos. ¿En qué va a cambiar? En ganar más dinero. Pero no va a cambiar deportivamente. Y es a lo que voy. Nadie se ha puesto un alto para decir, vamos a hacer esto deportivamente. Yo insisto, que hayan quitado a Rodrigo, que hayan quitado a Coca, que hayan quitado a Juanita, que hayan quitado a Perenganito, pues también quitan a John DeLuisa y también seguramente van a quitar a Juan Carlos Rodríguez si no funciona el fútbol mexicano. Pero para hacerlo funcionar, tienes que irte a lo que es la esencia de esto, el deporte. Dime nada más. ¿Cuántos futbolistas de élite tiene México? Es que nadie practica de esto porque a todos les da miedo, quedan mal con los futbolistas, yo creo. Pero perdóname, quitando dos, tres futbolistas que sí tienen las condiciones. Por ejemplo, Jesús Gallardo es uno, para mí, de los que se podrían salvar en todo esto. Luis Chávez también. Pero dime si el chiquito Sánchez tiene nivel para llegar a ser el medio de contención del Barcelona. ¿No? Pero qué jugador, y después a Pulisic, cómo se lleva a todos los mexicanos cuando es banca en Europa. Ojalá que el comisionado presidente también, así con esta demencia que hoy le puso, y que es válida y que es plausible, yo solo difiero con las frases populistas, que tenga esos arrestos para entrar al tema de los jugadores. Ojalá. Ahí va a marcar un precedente. Cuando tú estás acostumbrado, como están acostumbrados estos grandes empresarios, a tener una serie de empleados, nosotros somos empleados de muchos de estos grandes empresarios, y están acostumbrados a dar órdenes y que nosotros ejecutemos. Pues somos ejecutivos, la mayoría de nosotros. Y periodistas, por supuesto. Pero al ejecutar situaciones, al ejecutar proyectos, al llegar a ciertas metas, los ejecutivos grandes de este estilo, como Emilio Azcárraga, pues sale con resultados. A ver, Juan Carlos, yo te estoy dando la orden de que hagas esto, 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 y esto, y esto. Y el otro lo ejecuta. Hoy es responsable directo. La Federación Mexicana de Fútbol, como lo ha sido siempre, de los resultados que vengan en Copa Oro. Y no minimizar la Copa Oro. Porque si hay personajes como tú, Enrique Vedad, que lo único que hace es tratar de chantajear a la audiencia con conceptos banales y mentirosos, la Copa Oro es importante. Y si México perdiera con Haití, perdiera con Honduras, o perdiera con Catac en un partido de la primera ronda, sería catastrófico, aunque no te importe a ti. Y si México no llegara a ganar la Copa Oro, sería catastrófico. Y ahí sí es responsabilidad de Ibar Cistiega, de Juan Carlos Rodríguez y del señor Jaime Lozano. Yo creo, a mi manera de ver, cuando tú vas a arriesgar todo con la decisión, como lo están haciendo ahora, puedes perder mucho más de lo que ganas. Y te voy a decir por qué. Porque si habían esperado a Diego Coca, era una salida anunciada. Te esperas a que tenía la Copa Oro, que no va a pasar nada. Si te esperabas y no pasaría absolutamente nada en su proyecto, si perdieran la Copa Oro. Y después cambias, con un técnico de renombre. Tenías un mes para negociar. Te voy a decir una cosa. Si pierde la Copa Oro, hoy sí es responsabilidad de ellos. Si la perdían con Diego Coca, no era responsabilidad de ellos. Aventaron, así como cuando ya vámonos, güey, porque ya tenemos mesa de salida a las cinco. Pues échale todos los vistes al azador, güey. ¿A poco querías que las entradas en los Estados Unidos fueran de 5 mil personas para que ahora sí? Enrique, eso no es problema de la federación. Te voy a contar que esto lo sanciona el CONCACAF. Y CONCACAF no tomó la decisión de sacar a Coca. Preocupante hubiera sido para Zoom si van a Nueva York a un partido y va a este vacío. Esto fue consecuencia de, obviamente, la eliminación. Y obviamente que es un estadio muy grande. Y evidente que la gente, a ver, estás en Las Vegas. ¿Para qué te vas a gastar 125 o 200 dólares en un boleto de abajo cuando con ese dinero puedes ver a Adele esa misma noche? Este estadio se nutre de turistas. No se nutre de la gente local. Es el problema que tiene Las Vegas para esto. O sea, los grandes espectáculos. Lo vimos el día de la final de la NHL. Lo vimos, lo sentimos, lo palpamos. La mayoría eran borrachos que estaban de desmadre y se fueron a ver el partido. ¿Tú crees que va a tener grandes entradas para ver a México en Copa Oro? Es como, ¿qué? ¿Perdón? ¿Tú crees que México va a tener grandes entradas para el Copa Oro? Por donde son las plazas, sí. O sea, Houston lo van a llenar. Porque ahí sí hay un mexicano arraigado. Aquí hay muchos. Pero nunca, no nunca, como hay en Houston o como hay en Phoenix. ¿No? Yo creo que si ponderaron por el tema de la boletería, sería una contradicción del ciudadano presidente comisionado. De regreso en Reacción en Cadena. Vamos a escuchar a Johan Vásquez, que estuvo muy enojadito, ¿no? Lo escuchamos. Pues la verdad no lo esperábamos. Era algo que no, yo creo que tampoco no lo teníamos en mente. Sabe poco y hasta nada, la verdad. Nosotros hoy queríamos jugar la final, no se nos dio. Y bueno, rescatar lo bueno y lo malo, aprender de las cosas que hicimos malas. Y pensar en Copa Oro. Me ha causado un poquito de molestia, obviamente. Todos queremos jugar. Yo me acuerdo que cuando estaba acá en México, no jugaba, venía a la selección y me decía a mí mismo de que, pues bueno, intentaré ir a Europa para ganarme esa jerarquía. Hoy en día yo creo que no cambia en esa situación. Ya no sé qué hacer, la verdad. No sé. Yo creo que a veces hay que aceptar las cosas por uno mismo. Yo he venido a la selección y cuando me ha tocado, no pasa otra cosa. O sea, soy un jugador que sumo, pero no es como que soy Rafa Márquez para cambiar la situación. O sea, yo creo que tengo que aceptar mi realidad, mi situación. Y me gustaría que ya no me vean como el chico de Pumas o de Rayados. Yo sé que a lo mejor no juego en un grande de Europa, pero estoy sacrificando muchas cosas que se pongan en mi lugar. Oye, contarles un poquito cómo he pasado los últimos dos años, porque no han sido difíciles, los descensos, el idioma, la liga. Hoy en día voy a reportar con el Genoa, pero no sé si me voy a quedar ahí, si a lo mejor llego y me dicen, sabes que no entras en planes. Y llegar tarde para que te digan eso, pues sería un poquito difícil. Hoy en día, yo soy padre y me gustaría un poquito de tranquilidad en la vida. Pero no dejo de que me gustaría seguir compitiendo, me gustaría seguir en Europa, me gustaría seguir pidiendo por qué no a la selección. Es mi intención. Pero sí, me gustaría que me comprenderan un poco. Bueno, pues ahí está. Si no quieren estar que se vayan, yo insisto. ¿Qué marca de diferencia? También le pregunté. Uno a otro. ¿Te ibas a bajar? No. Pero, ojo, no victimizamos a los jugadores. Ya se fue. Ahora, ojalá, ojalá se gane la oportunidad con Jaime Lozano. Veamos ahí la gran capacidad de Johan Vásquez para poder tener esta resiliencia a partir de la molestia que tiene de no ser tomado en cuenta por los dos últimos entrenadores de la selección mexicana. Terrible, terrible. Vamos a una pausa. Regresamos. Bueno, pues, estábamos viendo fútbol. Vuelve el Gran Premio de Canadá. ¿Qué tal le fue a Checo Pérez? ¿Quién es Checo Pérez? Nuestro piloto mexicano. Jaliciense. ¿Podemos ir con el que sí sabe? Vamos. Don Luis Enrique Alfonso, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a la vuelta rápida. Analizar lo que le pasó a Checo Pérez el fin de semana. Y no solamente eso, ¿eh? Yo creo que, a ver, nos alejemos de los apasionamientos y de los complots y hablemos realmente de lo que, desde mi punto de vista, pasó en el Gran Premio de Canadá desde la calificación. A ver, para que no caigamos en el discurso básico y simplista de ¡Ay, del 12 al 6º! Y ¡Ay, Checo, pero confiamos en ti! Y esto... No, no, no. A ver, vámonos desde el inicio. Checo está sufriendo un distanciamiento con su monoplasia. Como ocurrió con el RB18B el año pasado, igual está pasando ahora. Lo ha dicho en una ocasión, no lo ha mencionado más. Pero además tiene una desconfianza desde lo que pasó en Mónaco. Porque en Mónaco se dejaron dos cosas en sus muros. La primera, la posibilidad de pelear por un campeonato, con Max Verstappen, que Checo obviamente lo creía. Y en el análisis, los que estamos de este lado y los que nos llevamos lamentadas de madre, decíamos en caso que era casi imposible. Y no por falta de capacidad de Checo, sino por otros factores que ya hemos platicado y que no voy a redundar. Pero no por falta de capacidad de Checo. Y me parece que ahí, además Checo tuvo este divorcio con el RB19 porque utilizándola de la manera como lo venía haciendo, a ver, dos victorias y dos pole position, le falló. Y ahí entró en un estado de desconcentración, de timidez al momento de subirse al monoplaza, que volvió a repetir en el Gran Premio de España, donde comete un error en la calificación, en situaciones muy complicadas del clima. Y ahora en Canadá, con otra vez situaciones de clima muy difíciles, ahí me parece que además de la desconfianza que tiene él como piloto, con el distanciamiento con el RB19, tuvo un papel importante su equipo. Y ahí les va. No hay complotos. El equipo de Max Verstappen, comandado por Gianpero Lambiatze, que es su ingeniero, tiene muchos más años de recorrido. Y en cuanto ve que Albon recorre los dos primeros sectores, el Williams y el RQ2, y marca púrpura, meten de inmediato a Frestappen. Y ese momento es clave. Y Hugh Beard, el ingeniero de Checo Pérez, un garage con menos experiencia, tarda una vuelta en reaccionar. Y esa vuelta le costó quedar fuera a Checo Pérez. Porque cuando Checo pone los slicks o las rojas, va a terminar la vuelta, pero no va siendo un mejor tiempo. Y la lluvia empezaba ya. Lo meten, a pesar de que Checo dice, ¿por qué me meten? Bueno, no, venía muy alto. Ponen las intermedias, pero ya éremos. ¿Por qué? Porque la lluvia había llegado al Gilles Villeneuve y no había manera. Experiencia. Es lo que le falta al garage. Y Checo Pérez, con esta, insisto otra vez, la desconfianza que trae, pues obviamente la toma de decisiones no se siente para Albon. Al finalizar la carrera habló de que no tiene agarre, de que el coche está lento. ¿Qué significa no tener agarre? Pues no tener el soporte, la fiabilidad, la confianza, el manejo para realmente dar todo con el coche porque piensa que en cualquier momento lo puede perder y estamparse. Y no quiere cometer otro error porque sería garrafal quedar un gran premio más en puntos. Es como ir manejando sobre hielo. Vas muy, muy titubeando. Eso es lo que le ha pasado. Y viene el gran premio de Austria y ahí Checo no le va bien en los últimos grandes premios. De hecho, con Racing Point por ahí tuvo un golpe en un alerón y al final no pudo quedar en el podio. Es un circuito complicado para él y con Red Bull más. Veremos qué ocurre en dos semanas. Pero Checo está en una espiral, una espiral descendente muy fuerte, la peor en la era Red Bull. Debe concentrarse no en el campeonato, sino en el subcampeonato porque Fernando Alonso lo puede rebasar. Está cerca ya el piloto asturiano que con Aston Martin más bien. Pero además Checo Pérez tiene otra competencia además del mismo. Los Aston Martin, el caso de Fernando Alonso, los Mercedes que están bien y los Ferrari que no degradaron mucho en Canadá. Es decir, que las llantas no se desgastaron pese a que las condiciones del monoplaza del cabalino rampante es lo que sufre en su mayoría. Así que Checo, no es nada más de estar en el garaje, es hablar con el equipo, es sí investigar qué pasa con el monoplaza, las actualizaciones, pero tienes que regresar a lo que realmente traes aquí y aquí. Un piloto extraordinario que siempre se sobrepone a todas las vicisitudes. Y esta, esta es la mayor que tiene en los últimos años. Pues vámonos, ¿no? Vámonos. Oye, ¿y qué pasó con Kikín? Se lo cayó hoy, ¿verdad? Enriquito. Ah. Lo noto como ofendido con nosotros. Está como, sí, 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 pero... ¿A mí qué te importa? No, me preocupa que en una semana cambió toda esa postura crítica. Hoy, Carlos Salver, a quien le mandamos un saludo por su cumpleaños, que fue el fin de semana, cumplió 80. Si lo escucha, estaría muy molesto, ¿eh? Pero, pues, Carlos Salver tampoco es su... gurú, ¿o sí? No, pero estaría muy molesto con lo que dice Enrique. Ya ves aquel episodio aquí en Reacción en Cadena. Ah, del superratón verde, ¿no? Exacto. Los ratones verdes. ¿Serán los superratones verdes o no? Bueno, pues eso tiene que cambiar la historia, ¿no? Bueno, vamos. Pues vámonos. Pásenla bien. Pásenla bien. ¡Suscríbete!